Madre mía, madre mía, madre mía. Buenas noches a todos, amigos en Marte Conecine. Yo soy Rubén y aquí mi canal Pig Conecine Casualmente, tal vez te me hace a Coneconecine. Los videojuegos lo meto en mi canal CisaSea Ahora el CisaSea2 por un tema de monetización. Espero vuestro apoyo y bueno también tengo que hablar junto de viaje donde pon más que un poquito de vida aquí en el Indo-Perú, ¿vale? Hoy es el día en el que da en la afición de los cómics Superman cumpleaños. No confundir con el Superman Day, ¿vale? Pero bueno, es una fecha graciosa para los fans y hoy se supone que el MTU ha dicho que debemos esperar la revelación del traje que va a usar James Gunn para Superman Legacy, ¿no? Pero bueno, vamos a DC. Está en tendencias entre los países, ¿eh? Superman, ¿vale? Vamos a DC y DC en la cuenta oficial Brilla por su ausencia, nada de esto Nada, ha de ser cómics de infortuna mierda ¿Habrá puesto algo James Gunn? Eh, no No Tanto que va de Superman estos días y no pone nada por su el culpa del personaje Nada Cambio las redes sociales, pues tan que arden con todo esto, ¿vale? En fin, vamos a vamos a poner esta imagen que es bonita, ¿vale? Con los Superman, la infracción que han habido Bueno, falta uno, pero bueno, es igual Al menos los modernos, ¿no? ¿Qué deciros? Yo sabéis que soy tremendo fan de Superman Lo amo el concepto del boy scout El hijo de Criston, ¿no? El hombre del mañana Y es un superhéroe que tiene demasiado peso para estar tocándolo Y cambiándole El canon constantemente, ¿no? ¿A cuál mejor, eh? Pero bueno Vamos a ver cómo es el último Corey Converless, o cómo se llame A ver qué hace con James Gunn, ¿no? Pero la película James Gunn sabe que es un muy crítico con cómo está llevando todo pistolas, ¿verdad? Las mentiras que tiene Los conceptos La propia Warner Lo que está haciendo ¿Os habéis enterado la última de Warner? Os la comenté el otro día que no quería estrenar Coyote vs. Ahmed Y ahora los hackers la han rescatado Y están Amenazando con filtrar la línea Como Warner no las trae En algún sitio Ya sea en Netflix Amazon O en el cine, ¿no? Porque a Debbie Fasna Le sale más barato No estrenarla Como pasó con Butler Que estrenarla Para dar impuestos Para dar Publicidad Y en esa dicotomía Estamos, ¿no? Una Warner Que prefiere Enterrar una película Antes que pagar impuestos Por ella ¿Cuánto creéis Que va a durar El universo Que está creando James Gunn Habiendo destruido Todo lo demás Con una Warner Tan usurera Digo Si Superman Legacy No alcanza Las expectativas Van a continuar Con el universo Que tiene planeado James Gunn Y si Me habéis escuchado Mucho De esto en el canal Y mucho más Que me habéis escuchado O sea Porque esto es lo que se viene Estos son noticias De superhéroes ¿Y qué malo superhéroe hay En DC que Superman? ¿No? No, Julio Batman Hombre, hablo de mayor superhéroe ¿Vale? Batman en cuanto a fama Puede estar A la par Pero Superman Es un icono tremendo ¿Vale? Igual que Batman Es complicado ¿Cómo hemos llegado A esta situación? Ya no es La Warner Que pueda sacar Alguna que otra Película Que no guste del todo La era Zack Snyder A mí me gustó Ya sé que he sido Muy crítico Con Zack Snyder Como actúa En redes sociales Pero hago su cine Hemos pasado De Controversias A películas Que pudiesen o no Tener mejor rendimiento Como Justin Lee ¿Verdad? Lo que pasó Que Tuvo que detenerse Zack Snyder Por el fallecimiento De sus hijas Se metió A Josh Whedon A destrozar la película Aunque sigo diciendo Que la escena Del Superman De Josh Whedon Que llega A tranquilizar A la gente A controlar Al A villano A dar las gracias A Flash Por su trabajo Al salvar A cuatro Personas Cuando había salvado A todo el edificio Lleno de gente Ese Superman Amable Y sonriente Es de mis escenas Favoritas De Henry Cavill Y sí La hizo Josh Whedon Pero eso no quita Que el resto de la película Se note Como un insulto A Zack Snyder Y como una especie De rebeldía Ante los directivos De Warner Porque tú llegas Como segundo director Y tienes que ver La onda De la película Para que sea Continuista Tus escenas Y no lo hizo Y toda esa controversia Había películas Que triunfaron mucho Como Aquaman 1 Shazam En lo suyo Lo hizo muy bien La 2 No pagaron publicidad Ya estaba Ineb y Zasla Ahorrando Hasta el último dólar Aquaman 2 Pesa los problemas Ha ido bastante bien En taquilla Así que Como siempre he dicho El problema No eran los actores No era Henry Cavill No era Galgadot No era Ben Affleck Hasta Enra Miller Pesa los Escándalos Fuera de película De Flash Está muy bien La película Sí, ojo Los efectos Horribles Porque Warner No quiso gastar más Pero la película Está muy bien Y ahora nos encontramos Con La controversia De que te digo De las películas Que pueden tener Mejor o por desempeño En pantalla Como de Batman Black Adam Etcétera A Una Warner Que prefieren Borrar sus películas Van der Coyote vs. Ander A Estrenarlas Porque no quieren gastar Ni un centavo En publicidad Ni pagar impuestos Como mierda Hemos llegado a esto Ojalá Superman Fíjate lo que te voy a decir Agárrate Ojalá Superman Legacy Le vaya bien En taquilla Yo deseo Que Warner Castigue A James Gunn Y una gran parte De mí Desea Que Superman Legacy Sea Un desastre Un desastre en taquilla Para que James Gunn Se vaya a la verga Pero Mi corazoncito Desea que le vaya bien Porque tiene una gran duda Y me gustaría Y me gustaría que me escribieseis Ya en los comentarios ¿Vale? Yo siento Mi corazón Aquí Que si Superman Le haga Si fracasa La Warner actual Que no quiere gastarse Ni un dólar de más Va a abandonar El mundo De los superhéroes Así que Yo os pregunto ¿Qué preferís? Que este Farsante Del pistolas Triunfe Y al menos Ver alguna cosa En el cine Y quizás Ver algo Entretenido Y bueno De vez en cuando A que fracase Y Warner Elimine Toda posibilidad De una película De superhéroes DC Es una pregunta Muy difícil Así que Coméntamela Y a ver si la Hagamos en un directo Posiblemente mañana ¿Vale? Muchas gracias por el apoyo Pasad por el grupo de Telegram Y Guau Difícil decisión ¿Eh? Un mal DC O ningún DC ¿Qué preferís? ¿Eh? Y felicidades Superman Feliz cumpleaños